Bienvenidos a un programa más de guiaducto. El día de hoy los llevaremos a conocer un pequeño pueblo llamado Chacala a la orilla de la playa. Chacala es una comunidad costera que cuenta con interesantes anécdotas históricas. Fue descubierta en 1524 por Francisco Cortés de San Buenaventura y sus playas han visto la llegada de singulares personajes, desde bucaneros holandeses hasta el famoso padre Quino, evangelizador que emprendió varias misiones desde este punto costero. Dar un recorrido por las playas de Chacala nos permitirá descubrir curiosas sorpresas. Por ejemplo, allí se ven el árbol donde habitó durante un tiempo una mujer para impedir que lo cortaran. También es frecuente observar familias observando el vaivén de las olas buscando atrapar tiquilichis, es decir, crustáceos parecidos a los camarones que arriban a las orillas de la playa llevados por el mar y que son utilizados por los lugareños para preparar un guiso tradicional de la región. En la playa Las Cuevas, Chacalilla y La Caleta son las playas más importantes del entorno de Chacala. La primera de ellas se define por su intenso oleaje, la segunda por sus apacibles aguas y la tercera es especialmente recomendable para los aficionados del sur. En Chacala hay formidables y ecológicos hoteles boutique con magníficas vistas en el océano pacífico y servicios de spa. Son opciones de alojamiento excelentes que los visitantes agradecen y aprovechan. Los turistas aficionados al turismo de naturaleza y la observación científica de la naturaleza tienen en Chacala un santuario para tener diversión a manos llenas. Es una zona geográfica donde habitan variadas especies de aves como hurracas, gaviotas y pelícanos. Por esta razón, cuando visite Chacala en las costas de Nayarit, es aconsejable llevar una cámara fotográfica de gran calidad para así captar la enorme belleza paisajista del lugar. Chacala es un destino excepcional para la práctica de la pesca y muchos otros deportes náuticos. También es de enorme interés para quienes gustan del ecoturismo, por las vastas zonas de palmeras y bosques tropicales que envejecen la región. Además, a solo 30 minutos de camino con destino a Puerto Vallarta, se localiza el sitio arqueológico de Altavista, en donde se conservan antiguos petroglifos en las orillas de un admirable arroyo. Se trata de restos prehistóricos de enorme valía para la arqueología y la antropología. Además, este sitio tiene una relevancia sagrada para los indígenas huicholes, los cuales acuden allí para dejar sus ofrendas y efectuar antiguos ceremoniales. En las cercanías de Chacala, puedan hallarse zonas de densa vegetación, especialmente de elevadas palmeras. Las cristalinas aguas de este santuario playero nos animan a dar un chapuzón, bajo el radiante sol tropical y mientras se contemplan magníficas panorámicas. Por lo demás, en las playas de Chacala no faltan las tradicionales enramadas o palapas con servicio de restaurante, en los cuales se sirven ricos platillos preparados por productos del mar y refrescantes bebidas. Chacala es sin lugar a dudas uno de los paraísos escondidos que tiene Nayarit y de los que te invitamos a visitar. Conoce Chacala y conoce Nayarit. Chacala es sin lugar a dudas uno de los paraísos escondidos que tiene las que nos acompañan como un poco más durante el año. ¡Gracias! ¡Gracias!